...scenario, vuelve. ¿Cómo estás, Diego? Mi beso. ¿Cómo te sientes, Diego? Muy bien. ¿Eres de esos románticos? Sí. ¿Para regalar esta canción esta noche? Claro. ¿Quisieras regalársela a alguien en especial? Quiero regalárselo a... Primero, toda la gente que me apoya por el Facebook. Ya. Y por otras partes, a la que me la encuentro en la calle y me sigue apoyando, me reconoce. Y eso es muchísima gente. Sí, muchísima, la verdad. Y también a todos los que me han apoyado aquí en vivo y en directo desde el principio que empezó esto. Como los bailarines, los mismos cantantes, mis compañeros. Y quería agradecerles. Muy bien, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Diego. ¿Listo para cantar? Adelante, vuelve de Ricky Martin. Diego les regala esta canción para todos ustedes esta noche. ¡Gracias! 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 Me dice que ya no volverás Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto Estoy sufriendo por dentro Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas, he perdido las ganas He intentado encontrarte en otras personas No es igual, no es lo mismo No se para un abismo Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si tú no estás No paso un minuto sin pensar Sentí la vida lentamente se me va No me dice que no sirve de nada Tantas noches en vela, aferrada mi almohada He intentado encontrarte en otras personas No es igual, no es lo mismo No se para un abismo Vuelve, que sin ti la vida no es igual Vuelve, que me falte el aire si tú no estás No vuelve, nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si tú no estás No paso un minuto sin pensar Sentí la vida lentamente se me va Y a pesar que fui yo A decirte que no Sin embargo aquí yo sigo insistiéndote Que sin ti la vida se me va Oh vuelve, nadie ocupará tu lugar Vuelve, que sin ti la vida se me va Oh vuelve, que me falte el aire si tú no estás Oh vuelve, nadie ocupará tu lugar Fuertes y aplausos para Diego Que esta noche lo regaló Vuelve de Ricky Martin Qué bárbaro Diego Cómo hiciste bailar ese micrófono, ese pedestal No lo entiendo Vamos a preguntarle a José Miguel Ligerón ¿Has hecho alguna vez eso con el pedestal? Sí ¿En serio? Pero bueno justamente es cuando uno está disfrutando la actuación que está haciendo No es necesario tener a todo un despliegue de personas bailando alrededor de uno Suma, todo suma Pero cuando el artista se divierte en el escenario Eso es lo importante Porque hiciste un movimiento Y hiciste que todos pongamos mucho más atención en toda la canción Aquí la vi a Paula y a Ponzi Cómo estaban escuchando la canción y de pronto De pronto se estaban divirtiendo con la canción Muchísimas felicidades por habernos regalado esta canción de un gran compositor como es Franco Evita Y un gran intérprete como es Ricky Martin Que hay que destacar de la carrera de Ricky Martin Que ahora después de haber ya tenido toda una carrera llena de éxitos Él está trabajando como productor para encontrar a nuevos talentos Y bueno yo me identifico con él porque aquí estamos encontrando nuevos talentos En te regalo una canción Por lo cual también le queremos agradecer infinitamente a la red Unitel Por haber hecho el esfuerzo a realizar esta gran producción Todos ustedes nos divierten muchísimo Y Dieguito sos una de las personas, de los protagonistas Al igual que todas estas hermosuras de voces que tenemos aquí atrás Que nos divierten todas las noches Estoy seguro que la carrera de ustedes va a continuar Y Dieguito tu carrera va a continuar Gracias ¿Qué le parece Diego de escuchar eso? Sí porque la verdad ¿Te has dado cuenta de tantas veces que decimos la verdad en el escenario? Es que yo también repito muchas palabras A eso se le llama muletilla Sí ¿Y todos lo usan? Todos ¿Sí? ¿Quieres ver? Todos los niños dicen así igual que Diego Vamos a verlo, mira ¿Te sentiste cómodo con esta canción haciendo el rapeadito? La verdad sí La verdad es que La verdad sería La verdad que La verdad no Sí, la verdad que La verdad no mucho La verdad es que La verdad no mucho Daniel, la verdad Yo la verdad sí O sea que la verdad siempre se dice aquí Diego Incluido Ponce La verdad que sí La verdad que sí La verdad Y es que todos dicen la verdad Nata, Nata Sí Creo que mi próxima composición Ya Me voy a inspirar hoy en la noche para hacer una canción que se llame La verdad Muy bien La verdad te regalo una canción La verdad te regalo una canción Y se la voy a enseñar a todos los chicos para que la presentemos Muy bien Está bien La verdad que te gusta La verdad que sí La verdad que sí Muy bien Diego, estamos hablando de volver ¿Te gustaría volver a algún lugar en especial? Me gustaría volver a La verdad que sí me gustaría volver La verdad Ajá Me gustaría volver a A unas vacaciones Que tuve la oportunidad de ir a Un crucero Guau ¿Por qué? Porque Era de vacación Y no No sabíamos qué hacer Hasta que encontramos Que había Esas entradas En En Internet Ya Y fuimos Y fue increíble Muy bien Un fuerte aplauso por favor Para Diego Que nos regaló este tema de Ricky